Mi gente, primera vez que vengo a la frontera de Haití, esto es para que ustedes vean la vaina en YouTube, todos ellos vienen del mercado, del mercado de Dominicana, para Haití, mira como ellos se ven. Bienvenido mi gente de Fuego en la Radio, hoy es 31 de diciembre, estamos en Dajabón, míralo ahí, si puede ver estamos en Dajabón, vamos a hacer un recorrido por Haití, vamos para Haití, para la frontera de Haití, que está Juana Méndez y el otro lado de aquí, cuál es, que está de Dajabón, Dajabón con Juana Méndez, oíla, vamos camino para Haití, yo quiero que tú veas este vídeo completo, te suscribas, le di a la campanita, estoy reconciliado con la dama que me votó y dije, vamos a pasar el 31 de diciembre en Haití, para ver cómo es la cultura de Haití, el 31, el cañonazo, a ver qué ellos hacen, mire este vídeo completo, no lo pares y la vuelta es Juan Crédito y el Boro Cargo Express, ya. Ya estamos en Paseo de Chacha, en Villacodedi de Dajabón, si no lo supe decir bien, usted corríjamelo, pero estamos aquí, miren en qué zona, porque estamos haciendo un recorrido antes de llegar a Haití, porque hay que comer, tenemos pilas de horas corriendo, y si tú estás corriendo, tienes que comer, mire, enfoca para acá, caeme atrás, vamos para, vamos para el restaurante aquí, a comer, ven, no lo pares el vídeo, y dale para acá, sigue viendo. Luego de aquí, iremos para la frontera, para cruzar la frontera, después que crucemos la frontera, vamos a entrar para Haití, vamos a ver qué es lo que es lo haitiano, vamos a cambiar dólares, mira qué bonito tú ves esto aquí, vamos a cambiar dólares en dinero de Haití, en Goose, para comprar, a ver qué uno compra con 20 dólares, vamos a ver qué compramos con 20 dólares en Haití, que la gente dice que la cosa es cara o que es barata, ven, enfócame para acá. Esto es Fuego en la Radio, sigue viendo el vídeo. Ahora estamos en el restaurante Yaco, míralo donde lo dice ahí, ¿verdad? Vamos a pedir el plato, hay que canear aquí para tú ver el menú, pero yo no soy digital, yo soy análogo, ¿qué yo puedo pedir aquí? Bueno, aquí lo más, lo que más se pide acá son unas costillas, filete de cerdo, pechuga, ya eso depende de cómo usted la quiere, si a la crema, salsa de hongo. Si yo quiero un churraco, ¿hay churraco? Claro que sí. Ah, pues yo quiero un churraco a tres cuartos con dos tonos. Bien, claro que sí, permítame. ¿Y usted qué quiere? Yo no sé, yo que estoy viendo a veces uno al menú. Lo que ustedes no hacen, que quieren periodica en rico, ¿cuánto cuesta el churraco? Ah, churrasco, 1650. ¿Con el impuesto incluido? Claro. Ah, pues puede ponérmelo. Eh, ¿y usted señorita? Que no sé, voy a ver el menú para ver qué pido. Como ella no escuchó bien, ella va, le busqué el menú, para ella saber, sigue viendo el video, cuando llegue la vaina, ya tú sabes, fue por la radio. Después de 10 minutos que llevamos aquí, solamente tenemos el cuchillo, el tenedor, la servilleta y un vaso de agua. Tengo una hambre del diablo y la vaina no llega, estoy desesperado. Yo no me he desayunado porque quiero ir para Haití, porque nunca me había ido y quiero ver cómo es Haití y quiero que ustedes también vean cómo es Haití. Pero esta hambre que yo tengo, no sé si me deje llegar a Haití, porque la comida no llega. Pidí un churraco porque los churracos, eso de una vez, parece que quieren que llegue la cuenta completa, toda la comida junta, para después, no, dame la mina alante que yo tengo hambre, yo estoy desesperado. Por fin viene la comida, ya está aquí, vamos a ver. Mira la señora, nada más para estar chateando. Carne salada, carne salada, lo pidieron, los que no quieren salir de la cámara, pónselo allá. Y la pasta a cuatro pesos. ¿Quién le pidió pasta a cuatro pesos? Mi señora, puede poner a carne. ¿Qué tú pediste? Los tacos. Ella pidió taquitos, pues esta pónsela a él también, que ese tipo no se jarte, el camarógrafo, mérame. Pidió un queto, un chofán de qué, de cerdo con huevo. Pidió espagueti blanco con pan y pidió carne salada con frito. No ha llegado lo mío todavía, yo soy el que más hambre tengo. Por fin, ahora sí llegó la mía. Denle para acá, vengan. Ahora sí. Estoy preparado que no la voy a dejar ni respirar. Un churraquito con unos totones. Estos son unos tragos ya. Mira los tacos. Servicio al cliente, los mejores. Míralo ahí, dándole servicio al cliente. Tienen que ponerme la foto de ellos como el empleado del mes, de ese y de ella. Lo único es que yo no doy propina en ningún lado. Para que ustedes sepan, ven, enfóquenme para acá que voy a seguir comiendo. Tráeme una botella de agua que el camarógrafo ya la bebió. Que ella está lambiendo lo mío. Así que me está diciendo que le dé lo mío. ¿Cómo que estás al tira? Esa sale para Para el que no quiere salar A mi me gusta la fritura Que tu la haces así Tiene que estar cerrado Se quedo sin sal No voy a hacer lucha Mira, camarógrafo Mira Llegó la botella de agua Mientras, si ustedes preguntan ¿Por qué yo no doy propina? Lo voy a poner claro Para que entiendan Hay mucho negocio Que yo he ido Y quiero comprar una botellita de agua Y son a 25 O son a 20 pesos Y nada más tengo 20 Y por 5 pesos Me dicen no A lo mismo que tú le das propina No, este negocio no es mío Lo entendemos No es tuyo Pero si tú sabes que ya yo doy propina Y que en ocasiones te ha dado propina Cuando Yo no tenga para comprar la cosa No te hablan del restaurante Si no es el labor O donde quiera Ni no me la quieren dar Por 5 pesos Yo no doy propina a nadie En ningún lado Ya, ustedes me dañan Por eso en el encuentro No me atienden Ni en ningún lado Porque yo no doy propina Y atención El dueño del encuentro Ese empleado tuyo Al que no da propina Lo tienen fichado Lo tienen fichado Y no, diablo Porque no me va a dejar grabar Este hombre Lo tienen fichado Y no lo atienden bien Por estar Pensando en la propina La propina no es obligado Tú la das si tú quieres Oíste Oíste Está bien que es esto Tú da tu propina Si tú quieres No es obligado Tus cuartos son tuyos Tú tienes que pagar Ahora, ¿ustedes quieren propina obligado? Pónganla como mucho restaurante Que la propina Está incluida En el En el vaina Se llama propina obligatoria Incluida en el precio De lo que tú estás comprando Ya tú sabes Sigue viendo la vaina Ya estamos en la frontera De Rajabón Con Juan Amende Vamos a entrar para allá Andamos con los pasaportes Y todo Ven, camina para acá Ven Mira cómo están Los haitianos del lado dominicano Mira Primera vez en mi vida Que vengo para acá Vamos a ver si nos dejan entrar O si no nos dejan entrar A la frontera Mercedes, sal para hacer Voy para allá Para Haití ahora A ver si me dejan entrar Mira, mira Es el mercado Es el mercado de Haití ¿Cómo sabemos que se llama eso? Dime rápido El mercado de Haití El mercado de Haití ¿Ya estamos en Haití aquí? ¿Por qué? No, Haití es la otra puerta ya Esto no es Haití todavía ¿No hay nada? No, Dominique ¿Me dejan entrar para allá? Sí, tiene Ven, vamos para allá Tomando Vamos, ven Nadie va a coger un 31 de diciembre Para venir para acá A hacer este contenido Yo vengo para esto Mira, enfoca para allá Enfoca para allá Vamos a ver lo que es el río Masacre también Mira Pero Ya ellos van para su país ¿No es la? Sí Yo quiero ver cómo llevan un control De tú el que viene O el control No me grabe al comandante Espérate No me grabe al comando Sigue grabando la gente Comando ¿Cómo llevan un control De tú esa gente que van para allá? No, que te digo Yo no me paro en el espacio ¿Ellos me dejan pasar para Haití, para allá? No, no ¿Ni un chinchín? No, no pueden pasar de la puerta ¿Y por qué ellos pueden pasar para nosotros? No, porque llevan el mercado aquí Y aquellos que están de aquel lado No, eso porque ellos tienen negocios ¿Y por qué ya no podemos pasar a Dominicana para allá? ¿Pero antes se podía? Por el tema de seguridad Pero, ni un chinchín ahí, nada más Para pararme Y ahora que este río Masacre Andes Vamos para allá, ven Primera vez en mi vida Que vengo a la frontera Y yo quería venir siempre Moreno, dime ¿Para dónde creer español? Un pande ¿Un pande? ¿Para dónde tú vas ahora? Yo Amando Dígame, jefe Tranquilo, no me miras esto para devolverme ahí Es mirada que estoy mirando ahí ¿Qué sabes? Para que vean No podemos entrar para el territorio De ellos Pero ellos pueden entrar para el de nosotros ¿Cuál es el río Masacre? ¿Dónde que está? ¿Ese? Ese Ven, enséñame ahí Enséñame ¿En qué lado tú vives de Haití? Juanamente mismo que yo vivo ¿Ah, por todo lo que están aquí viven Juanamente? No, no, no Todo el país Busca para Haitiano No hay Por todo el principio de todo ¿Pero y cuál es la puerta de Haití? Porque esa es la de aquí Dominicano La puerta de Haití allá para allá ¿Hay otra puerta más para allá? Ajá Ey, tígueres Uy Ah, pues yo sueno en Haití también Mira el río aquí Ven, echa para acá Mira el río Masacre, mira Mira el río Masacre Vamos a intentarlo Nadie sabe si me dejan pasar un chin para allá para Haití Me dejan pasar ahí Enfoque esa puerta, mira, de la frontera No hay que ver eso Ven, echa para acá Me pasé Me devolví en para atrás Pasón, dale para atrás Dale para atrás, dale para atrás ya No grabe más No lo pare Tomando Ahí está Está bien Yo quería ver un chin para allá Déjeme ver, yo me devuelvo No grabe al guardia, no lo grabe Ven, grabe Mira para allá Sigue mirando para allá Guardia Dame un chin para devolverme Que estoy haciendo un video para YouTube Mira un chin chin Pero es ahí, mírate, a la mitad del río No se puede Son males Pero hay días que se pueden pasar ¿Y por qué ellos pueden venir para acá? Para nosotros ¿Y cuál fue la puerta que ellos tiran para abajo? ¿Y ya ellos no tienen puertas? ¿Y ya ellos no tienen puertas? Mi gente, primera vez que vengo a la frontera de Haití Esto es para que ustedes vean la vaina en YouTube Todos ellos vienen del mercado Del mercado de Dominicana Para acá, para Haití Mira cómo ellos se ven ¡Ey! ¿Estás para hacer pitir? ¿Qué es? ¿Contás el problema? Baby, vine, vine Yo se habla un chingue Y tú sabes Y lo convenzo a veces Y vaina, pero no mucho Mira cómo llevan los pollos ahí Enfoca el pollo Mira los pollos Oh, oh, cómo que no Oye Que ellos que no graben video ¡Ey! Combe pollo, combe Combe allá 200 pesos le cuesta un pollo entero a ellos Mira, ese se le ve que es un delincuente ¿Delincuente es qué? Tú Mira, enfoca para allá Cómo es que viene Mira, cuando va cerrando la puerta Mira Ya me voy ya Eso era para bautizar Para YouTube Claro, tontón 80 Tomando, déjame pasar un ching para allá Para yo probar No, tontón, no se puede Es que para allá Nosotros no estamos cuidados Ellos no pueden hacer lo que quieran Ah, salen una vaina Y nos matan Y tienen la culpa ustedes Sí, pasa algo Que Dios no lo quiera Sigue grabando a ellos Llegando Para allá nosotros no estamos cuidados Es más, ellos ahí Luisa ya no asesino ahí Una pregunta Para yo entrar para allá ¿Qué hay que tener? Es un bici vaina No, no Ya no se puede Es un problema total Mira, eso es Haití ahí Ya Enfócame eso ahí Mira, allá, mira Eso es Haití Allá, miren No, no se da zoom Mira De aquel lado es Haití Foca para allá Está viendo Eso es Haití Vamos a seguir caminando Porque ya no nos dejan entrar ¿Cómo se llama esa puerta? ¿Cómo se llama? Va, va, va No, esta, esta ¿Cómo se llama? La puerta internacional de Cajabón Y aquella ¿A qué hora abren esto? ¿A qué hora? No se puede estar aquí Sigue grabando para allá Vámonos ya para allá Sigue grabando No lo pares No me dejan pasar para allá Es por un tema de seguridad Tú sabes Sí Es por eso Me coló un chín Pero me dejo bien Sí Estaba rabia Oye, ellos me dijeron ¿Por qué tú estás grabando, chulo? Y yo les dije ¿Por qué tú estás grabando? Sí, sí Sí, pero Claro ¿Y todo eso que están ahí Tienen papeles toditos? Bueno, ¿qué te digo? Se pasa por un sistema Es muy geométrico Sí Lo que venden en el mercado Tienen papeles O sea, tienen un Le dan un tico Para que pasa Que está más geométrico Ya, eso no pueden pasar Ya, ya de la otra puerta No pueden pasar Ok Mira cómo es la vuelta Para que aprendan Yo he andado a pila de países En el mundo Y nunca he ido a Haití Quería entrar No me dejan entrar ¿Ya? Para que tú digas No, que Haití Para allá tú no entras Para cuidar Sí, pero no No fue los haitianos Que no me dejan entrar Los dominicanos Cuidando a los dominicanos Porque para allá es peligroso Oye Vamos para acá Si yo Ven Echa para acá Vamos a seguir Guardia Revisa bien ahí Dale para acá Ahora para que ustedes vean Mi sonido Que fue un sonido fuerte Que hasta en Haití Me conocen los haitianos Y me conocen los guardias Me conocen todo el mundo aquí Para que tú veas lo que yo soné La vuelta es Juan Crédito Borro Cargo Express Güey, piti, vine y pale Güeguá, tú eres güeguá ¿No paga español? No saben hablar aquí Hay muchos que saben Hay muchos que no Cuidado ahí Deja que yo pase Eso es lo que les gusta a ellos mucho El arenque Míralo ahí El arenque ¿Tú tienes un colmado? ¿Tú hablas español? Va de allí Que es lo que tú estás ¿Tú no hablas español? ¿El arenque? ¿Cuánto cuesta allá? El arenque Antes allá Fabricaron mucho Ahora Mira allá va a llegar el arenque Eso es lo más importante para ella El arenque Por ella en el robo Entonces no en el arenque El arenque haciendo todo Yo puedo cocinar con arroz blanco Si no Un chinguelas grasa ¿Cuánto te cuesta esa caja de arenque Aquí en Dominicano? ¿Cómo es que va a ser esa? 2.400 pesos ¿Y allá en cuánto tú la vende? ¿Cómo es que va a vender? 10.000 gu ¿10.000 gu? ¿Vienen siendo cuánto dominicano? 2.400 pesos ¿10.000 gu son 2.400? Exactamente Está bien Voy a venir Vamos a ver Eso es para que tú veas Que yo compro barato aquí Venden para allá caro Se busca en su cuarto ¿Qué es lo que es? Ve acá Ve acá ¿Tú eres haitiano? Sí ¿Cuándo tú estabas para allá? Ve acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú ahí me gustó esto? ¿Ah? ¿Pero que ustedes no quieren hablar con uno? ¿Qué tú quieres que te diga? ¿Tú tienes papeles? No Estoy sin legal ¿De este lado es Haití? No Este es de Dominicano ¿Después de esa puerta es Haití para allá? Es Haití Entonces Tú no tienes papel, ¿verdad? No ¿Para tú cruzar para acá ¿Qué tú tienes que tener? No sé Yo soy perro de patio Yo no controlo Haití Yo no controlo Dominicano Pero yo digo ¿Para tú cruzar para este lado dominicano A comprar O a trabajar ¿Qué tú tienes que hacer? No A veces ellos me dan una chance ¿Eh? Me dan un chance a veces ¿Te dan un chance? Pero hay veces que no se puede No se puede ¿Y tú? ¿Tú hablas español? Un poquito ¿Cuántos años tú tienes? Muchos 40 Tú nunca has ido a República Dominicana Para allá No en este lado Si no para la capital Para allá Para la capital ¿Cuántas veces te han deportado a ti? ¿Te han deportado? Sí ¿De ahí es que yo soy? Tres círculos A comprar Bando Plátano Lechosa ¿Y cuántas veces te han deportado? No Yo no estoy deportado Yo vine ¿Cómo ella mete el agua Cuando yo estoy aquí? Aquí La frontera De Dajabón Ese es el mercado Ese es el mercado Exactamente Entonces Esos pollos ¿Cuánto cuesta un pollo aquí? De eso De eso Depende de la libra Es una gallina La libra cuenta 300 No Los pollos enteros Un pollo entero 300 300 Eso cuenta Cuenta 600 600 pollos aquí 600 pesos Eso es una gallina Hay gallina Hay pollo Una pregunta ¿Ustedes le generalizan? La libra cuenta 60 pesos Nosotros estamos del gobierno Para que el gobierno Arregle esos problemas Que ya no puede haber problemas Que todo el mundo Entre para Dominicana Sin papeles Y todo el mundo Entre para Haití Una sola isla ¿Tú estás de acuerdo con esto? Sí Pero tú sabes Esos mercados Nosotros venimos a comprar ¿Y esas? ¿Son haitianas? Esas blancas Que vienen ahí Dominicana ¿Y por qué ya van para allá? A ver Una pregunta Ven acá Ven acá Tú vas para Haití ¿Verdad? No Ah yo pensé Que ustedes iban para Haití Yo estoy grabando aquí ¿No le importa? Dale para acá Ven Sigue con los haitianos aquí ¿Cuánto tú te buscas a diario aquí? Tú sabes Yo soy caritillero Eso se llama burro allá Entonces Aquí 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 A buscar La comida ¿Y por qué todo el mundo lleva los pollos así con la pluma? Es más barato así No Hoy estamos 31 de diciembre Hay fiesta Allá Haití Ah hoy hay fiesta Exactamente ¿Cañonazo allá? Sí Como usted allá Ya está Yo te voy a poner una vainita Pero Respóndeme un par de preguntas Con 50 pesos ¿Cuántos gustos tienes allá? 100 gustos ¿100 gustos? ¿Ves que no es como tú dices? Si tú vas con 50 te dan 100 gustos Sí Ok Dale si yo tengo aquí Si no tengo aquí yo lo quito a camarógrafo Porque Ah mira Están en dólares Coge 50 y 50 50 y 50 Que no Que no Pero si tú te lo has aquí 50 y 50 Te lo has aquí Dando todos los pariguayos Wey Vini Vini Si cumple Cumbe Cumbe Yes Y eso A 250 Aquí tú lo compras Venga Venga Ven Guazón Los jefes aquí Viendo la frontera Y la vaina No lo grabes No lo grabes a ellos Tranquilo Esto es de los míos Quería entrar para allá Pero no me dejaban Ah no 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 dejan que entren ¿Cómo es que se llama esa vaina para allá? Ese es el mercado Eso ¿Con el mercado de Dada de Jabón? Sí Sí Bueno El mercado es grande Porque también afuera hay mercado también Pero ese es el principal Esos haitianos que están de aquel lado allá No no Aguazón Esos son buscadores Enfoca para allá Esos que están allá ¿Tienen papeles los que están de ese lado? La mayoría Sí Sí La mayoría Si tú lo ves de ese lado Es porque están Con papeles Pero el que está de ese lado Tienen un permiso No El que está de ese lado No puede salir para allá afuera Solamente lo único que sale para allá afuera Son los que tienen la carretilla Que le dan un ticket Y así salen para afuera Con la carretilla Solamente los vehículos de comercio Solamente que están saliendo Ese es el guapo de haitiano ¿Verdad? Sí ¿Es porque era la placa? ¿Es porque era la placa? Ese es un consul ¿Cómo consul? Del consulado Es Ese es del consulado ¿Ese es un consul haitiano? Sí ¿Ese puede entrar para allá cuando él quiera? Ah, sí Sin papel y sin nada Sí Es un consul Entonces, vamos a suponer ¿Tú crees que no hay una fecha Agarran allá adelante Los agarran allá adelante Los agarran allá adelante Los agarran Pero tú dejo guardias que están allá afuera Los agarran que llegan ilegales allá Es porque se van escondidos por los montes Por ahí Así es mi mito Que vi un video en Instagram Que pasan un grupo fuerte para allá ¿Por qué lado fue eso? No, eso es para allá Eso es el lado de la vigía Esos lados por allá Para allá es que están esos Esos contrabando y esas cosas El que me trajo para acá Me dijo que hay una carretera Que te lleva a la piña por ahí Que esa es la más peligrosa de este país ¿Es verdad? No, por ahí Te atracan Hasta los mismos haitianos Te atracan ¿Te atracan? Sí, porque eso es una línea Nada más que lo divide Y hasta los mismos guardias Van asustados por ahí Los guardias de aquí No, pero que los guardias No solo No andan un guardia por ahí ¿No andan por ahí? No ¿Cómo se llama esa calle? Yo no te sé decir Porque yo no soy yo ¿Cómo se llama? ¿Cómo? La Independencia La Independencia Yo creo que sí ¿Y de qué lado tú eres De República Dominicana? No, yo soy de Llamazá ¿De Llamazá? Ay, el de los votados De Peralvillo Llamazá Peralvillo los votados J.C. sonido Esa gente Ah, pues este J.C. Jim Mambo El Gago Que tiene una vaina Una panadería Sí, que hay Unos cuantos altitas Ya Mientras más altitas duro De Llamazá ¿Cuáles son? Los winches No, tú sabes Antes yo cantaba Ya, pero yo Deje ¿Y el cipel? ¿El cipel? ¿El cipel? Ese es Yo ni sé Donde esté ese momento Me dijeron que ten vicio Me han dicho Quiero ver quién Sí, pero quiero ver ¿Cómo te digo? Yo le di práctica A todos los muchachos Porque yo era Haitita antes ¿Qué tú cantabas? Yo cantaba reggaetón Y soltaste esto Y te metiste a la milicia Ahora Hace mucho Yo tengo ya Casi 16 años ¿Qué rango tú tienes? No, asimilado ¿Tú llegaste a grabar En el estudio mío? Ven que ven Que tú vas a salir a la vaina ¿Tú llegaste a grabar en mi estudio? Eh, no Yo nada más Ya con JC Sonido Nada más JC Sonido de los míos Le mando un saludo Y a Albert Hay uno que se llama Albert Que era el guaremate de JC Un blanquito Con Albert Yo llegué a grabar también Albert Ahí vive en Peraybillo Albert Y Diablo Hay otro más Un chiquito De Javier ¿Cómo se llamaba ese? Que era amigo mío Ya ustedes saben Déjame seguir viendo con él Ven Ven, enfoque para acá ¿Qué tú buscas aquí? Un dominicano de este lado Uno de aquí Papá joseando Buscándose ¿Pero cómo tú joseas? ¿De qué forma? Conchando Y haciendo eligencia a los morenos ¿Cuál deligencia tú le haces? Ellos mandan a comprar Me cancilla Mira, hubo y manzana Pues yo se me ha fui a comprar ¿Eso es de un haitiano? Claro Se lo voy a mandar para aquel lado ¿Y tú no te la has liquidado ¿Vas para allá haitiano? ¿Qué pasó papá? No, uno camina legal Porque ahora mismo Tú le pasas unos cuartos A un haitiano Y te compras algo para allá Todo esto se parece A veces no hay forma De tus hallados No, es que uno tiene a sus clientes Papá ¿Y ellos no pueden comprar Eso mismo ellos Y llevarlo para allá? Sí, pero a veces Con el agua Ellos no cruzan No lo dejan ¿Y a ti te dejan pasar Para ti para allá? Claro Yo soy de aquí papá Yo soy de aquí ¿No me dejan pasar? Está seguro Estoy de aquí No, yo digo dominicano Ah, dominicano Pero no eres de jabonero Ah, tú puedes entrar para allá Ah, yo tengo 25 de años Papá Aquí entre este puente Pero te dejan pasar Por los contactos ¿No? Porque es obligado Por las relaciones Yo, tú sabes Yo me di aquí Yo saben ¿Y cómo tú me conociste? Que era yo que estaba aquí Por una Yo te veo Yo te sigo Venga Yo suelo en todos los lados Para que tú estés claro ¿Estamos en qué lado que estamos? Para que no digan Que yo diga En la frontera de jabón En el mercado nacional Hay pila de gente Que joden con YouTube Para allá Que cogen los videos De otra cámara Y los vainas No, yo vine aquí Yo ¿Anda yo estoy? En la frontera Con Dajabón Juana Mendes Juana Mendes Y Dajabón Claro Mira como que están entrando No digas que es de mentira Hablamos ahorita Tú vas a ver este video En Fuego en la Radio Mi gente Gracias por ver este video Después de este video Voy a subir otro En el mercado Si me dejan entrar Para el mercado Para allá Mira 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 Para allá Si me dejan entrar Para el mercado Voy a subir otro video En el mercado De Dajabón Esto es Fuego en la Radio Páralo ahí